Nos encontramos en el río Zinca, cerca de la localidad de Bielsa, en el Pirineo Aragonés. Este río y sus afluentes se encuentran interrumpidos por multitud de presas que extraen el agua del cauce para llevarla a minicentrales hidroeléctricas. Fijaros en el caudal presente en este punto, es propio del final de verano. El río se dirige ahora a una presa o azud. En esta presa, la práctica totalidad del agua se deriva por unas tuberías o canales hacia una minicentral hidroeléctrica. Fijaros en el escasísimo caudal que circula por el río por debajo de la presa. Se puede ver el cauce en toda su extensión casi seco y así se queda por unos 3 kilómetros hasta que el agua del río Zinqueta, al desembocar en el Zinca, le devuelve la vida al río. Ahora estamos en el río Barrosa, afluente del Zinca. Podemos ver cómo el muro de esta presa se lleva toda el agua hacia la minicentral hidroeléctrica de Barrosa, al fondo. Vemos que al otro lado de la presa el río está totalmente seco, salvo unas pequeñas filtraciones, y así se queda por unos 5 kilómetros. Esta presa tampoco tiene un paso para peces para la época reproductiva, algo que es obligatorio por ley. Ahora estamos en la parte alta del río Barrosa, donde otra presa deriva el agua a otra minicentral. Aquí siempre vemos un acúmulo de rocas grandes que impide el paso del agua hacia la escala de peces, incrementando así la cantidad de agua que se extrae del río. Este ahora es el río Real, afluente del Barrosa. Lo vemos prácticamente seco. Aguas arriba de aquí hay una presa que se lleva el agua para otra minicentral, dejando el cauce sin agua. Este es el embalse de Pineta. Está colmatado de sedimentos. Vemos que su desagüe no cuenta con una escala de peces. Lo mismo ocurre con el embalse de Plan de Escún, totalmente colmatado de sedimentos y tampoco tiene escala de peces en su desagüe. Las presas o azudes que hemos visto deberían dejar circular unos caudales ecológicos que permitan la vida en el río. Denunciamos un uso abusivo, sistemático e ilegal de estas concesiones, poniendo en peligro el ecosistema fluvial, sobre todo en los meses de verano, cuando menos agua llevan los ríos. Exigimos a ACCIONA y demás empresas hidroeléctricas que las minicentrales hidroeléctricas no turbinen en verano, dejando todo el agua en el río, por la preservación de unos ríos vivos, patrimonio de todos.